Vamos a otro tema, renunció finalmente Juan Ignacio Latorre, el senador de Latorre y toda la mesa directiva de Revolución Democrática. Esto tras el cambio de gabinete realizado ayer por el presidente Gabriel Boric. Para hablar de este tema nos acompaña la diputada de Revolución Democrática, Consuelo Viloso. Diputada, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Nicolás, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias por este tiempo, diputada. Primero que todo, a su juicio, ¿cuál es la situación actual de Revolución Democrática? Porque se van sumando antecedentes, está lo del cambio de gabinete, está la renuncia a la mesa directiva y un minuto de introspección, de análisis, de hacia dónde ir. A mí me parece que de hecho es un momento de dar unos pasos hacia atrás para poder reflexionar sobre todo lo que ha pasado, para poder recoger aprendizaje, generar un diagnóstico y sobre todo elaborar una salida. ¿Cuál es el camino que vamos a recorrer a propósito de esta crisis? Que sin duda es una crisis que, a mi entender, recibe un golpe o una agudización importante ayer a propósito del cambio de gabinete, donde el partido evidentemente queda en una posición casi a la desaparición en el gobierno. Ese fue un punto clave en todo lo que ha sucedido últimamente. Algunos han dicho que finalmente Revolución Democrática, uno de los partidos más relevantes de la coalición oficialista del Frente Amplio, termina en términos del gabinete en la periferia, cuando ocupó hasta tres militarios muy relevantes también. Sí, personalmente me parece que el trato que se le está dando a Revolución Democrática, y esta es mi opinión personal, es injusto. ¿Por parte del gobierno? Sí, por parte del gobierno. Lo que pasó con el caso de fundaciones o Democracia Viva involucra a militantes del partido. No es la organización partidaria, no es Revolución Democrática quien está involucrado en esto y ha realizado acciones que podrían ser revestir carácter de delito o que son antiéticas. Son militantes del partido y esa distinción me parece importante hacerla. Ahora, si bien hay un manejo comunicacional y político de la directiva nacional saliente, incluso del propio senador La Torre, que es algo que se ha discutido en profundidad en muchas ocasiones. Lo conversamos en algún minuto, usted fue muy crítica de lo que fue el cambio y la tónica del senador La Torre como interlocutor de Revolución Democrática sobre los inicios de estos casos, especialmente Democracia Viva. Sí, podríamos discutir nuevamente, pero como bien lo dice Nicolás, lo hemos discutido en otras ocasiones, pero me parece que hay dos cosas, hay una cuestión que habría que analizarla un poco más. Si ustedes se fijan en la historia de lo que ha sido la presencia de Revolución Democrática en el gobierno, no es ahora, no es a propósito del caso Democracia Viva que va en salida del gobierno. O sea, si ustedes miran hacia atrás, nosotros salimos del comité político el año pasado, un poco, unos meses después apenas de haber asumido, y fuimos perdiendo espacios y perdiendo espacios. Entonces, me parece importante ponerle ojo a eso, que no es en sí mismo por el caso de Democracia Viva, ni tampoco por el manejo político del senador La Torre, que nosotros vamos en retroceso. Interesante el punto. Aquí está lo que fue en su minuto la salida de la ministra Marcela Ríos. Está también lo que han sido los enroques, la situación en su minuto del ministro Jackson en su minuto, de ese expres pasar al Ministerio de Desarrollo Social, que ya no estaba en el comité político, como usted dice, antes de la situación caso convenio. Entonces, desde aquí, ¿qué es lo que ha ido imperando más en el gobierno? ¿Una mayor presencia del socialismo democrático, por ejemplo, en las primeras líneas del gabinete? O, de alguna manera, dicen algunos, una pasada de cuenta de Revolución Democrática, insisto, por parte del gobierno. Yo creo que hay dos cosas. Por una parte, es evidente que cada momento que retrocede el Frente Amplio, y en este caso específicamente Revolución Democrática, por cierto que el socialismo democrático da pasos hacia adelante. Eso es constatable, digamos, por los espacios de poder en los cuales nos ha tocado salir y les ha tocado entrar a ellos. Esas son determinaciones del presidente. Él considerará que quizás la presencia del socialismo democrático viene a ser más relevante que la que pueda aportar el Frente Amplio. Pero, por otra parte, respecto de Revolución Democrática, hay un montón de determinaciones, y es necesario decirlo, y es mi opinión personal, que respecto a la presencia de RD en el gobierno no pasaron por Revolución Democrática. A nosotros no se nos preguntó como partido si estábamos disponibles a que Revolución Democrática perdiera espacio en el comité político. A nosotros no se nos preguntó si estábamos disponibles a que Subdere dejara de ser Revolución Democrática. A que Subdere dejara de ser Revolución Democrática. Entonces, aquí hay una cuestión importante... Ahora, se le debería haber preguntado a Revolución Democrática, y lo hago más directo. ¿El presidente Boric debería haber comentado estos cambios anteriormente, porque entiendo que no fue así, con la directiva con Revolución Democrática? Por cierto, él tendrá los criterios con los cuales va a sostener o no a una persona en su cargo. Es él el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Él podrá determinar si es que le parece que alguien está aportando políticamente más o menos y tenga que dar un paso al costado o no. Pero me parece una cuestión importante que tienen que sentarse las directivas nacionales, y no los militantes por sí solos, a tomar este tipo de determinaciones que afectan una colectividad entera. Porque nuestra posición viene debilitándose, como decías, desde el año pasado. O sea, cuando sale el ministro Jackson del Comité Político, la discusión nuevamente, o más bien desde ese momento, se posiciona en Revolución Democrática. Cómo Revolución Democrática retrocede, el desprecio que se le hace a Revolución Democrática, y eso indudablemente tiene una repercusión para todos los militantes, para todas las autoridades de RD, pero que desgraciadamente es una decisión que no se consulte. Con esto no quiero decir que no haya sido una decisión discutida, sino que no fue discutida, hasta donde yo sé, con la directiva nacional y con la orgánica. Por eso me parece importante señalar que, si bien el manejo político del senador La Torre puede haber sido cuestionable, y lo del caso que involucra a militantes de Revolución Democrática también nos ha tenido, digamos, en tela de juicio permanente, la retirada o la exclusión de Revolución Democrática en el gobierno no empezó con aquello, sino que viene desde mucho tiempo atrás. Claro, ahí uno podría pensar, en ese sentido, diputada Veloso, que hay una responsabilidad, y después hablamos del caso de convenio, porque me parece interesante esto, antes de esa retirada que usted dice que se ha dado desarrollando durante el gobierno, ¿hay una responsabilidad de la directiva, que finalmente es quien hace la interlocución con el gobierno, con el presidente en su caso, o con el comité político, con la jefa de gabinete? ¿Hay una responsabilidad de la directiva que, de hecho, renuncia el día de ayer? No, no, esa responsabilidad existe, por cierto, pero voy a poner una cuestión sobre la mesa. Es interesante, voy a poner una cuestión sobre la mesa, porque hay liderazgos que tienen más peso por sí mismos en el gobierno que el propio partido político, y que, por tanto, tienen la libertad de moverse en el tablero sin muchas veces valorar o reflexionar respecto al costo que tiene eso para la orgánica en su conjunto. ¿Quién, por ejemplo? Porque ahora somos una serie... No quiero nombrar a nadie, pero como dijo Juan Gabriel en algún momento, lo que se ve no se pregunta. Con toda la libertad que usted tiene, Nicolás, de preguntar lo que usted quiera. No, yo no entiendo, yo no entiendo. Porque uno pensaría que, por ejemplo, el ministro Jackson aquí puede ser un aludio en este sentido. Claro, por cierto que sí, pero como muchos otros. No es solo el ministro Jackson, que sabemos la cercanía que tiene con el presidente y que su presencia en el gobierno también era importante, es uno de nuestros líderes más importantes. Pero hay una serie de militantes que, por sí solo, se han movido en el tablero sin considerar las implicancias que tiene para el partido. Más allá del partido, digamos, sino más bien... Más allá del partido. Solamente con la bandera de la administración Boric, que obviamente hay que tenerla, digamos, si uno es colección oficialista, pero con la mano atrás, con la bandera de la Revolución Democrática. ¿Tendría que entenderlo en esa figura? Pero a costa del partido. Por eso no, pero claro. O sea, personas que tienen la capacidad de moverse por sí solas generando perjuicios al partido. Una cosa más individualista. Sí, y quiero ser muy responsable y me hago cargo de todas mis palabras. El partido está en una crisis, por cierto que es sin precedentes, pero tiene una serie de factores que a mí no me gustaría dejarlos debajo de la mesa o debajo de la alfombra. Porque hasta ahora, claro, para la opinión pública hay una sumatoria de cosas que han sido de máxima connotación, que es innegable señalar que han generado un debilitamiento importante del partido, pero hay otros factores que son anteriores. Ha habido un abandono al partido por parte de ciertos liderazgos sumamente importantes. Y de pronto hay una militancia desgastada que está sumamente cansada tratando de sostener una estructura, así como los parlamentarios que salimos permanentemente en medios haciéndonos cargo un poco, digamos, de lo que tiene que ver con nuestro partido al cual queremos profundamente, pero que desgraciadamente encontramos un techo de manera permanente para poder sacar al partido de ciertas lógicas en las que se ha movido y que creemos que es perjudicial. O sea, si es que nosotros no tenemos la capacidad en este momento de reconocer que hay situaciones lógicas, culturas partidarias que han sido sumamente dañinas para el proyecto político, esta forma se podría traspasar incluso luego a un partido frente amplio. Y eso yo creo personalmente, y somos muchos los que creemos, que no puede seguirse sosteniendo en el tiempo. Creo que es importantísimo en este ciclo que nosotros podamos fortalecer nuestra convicción, en nuestra formación política ideológica como militantes y que sepamos que tenemos que movernos como militantes de un partido y no con banderas propias, porque si no, este va a ser un cuento de nunca acabar. Yo en ese sentido le reconozco a, por ejemplo, el socialismo democrático, que más allá de algunas figuras que se descuadran, y por cierto, de la correlación de fuerzas internas dentro de los partidos, más allá de aquello, igual han tenido la capacidad durante mucho tiempo de moverse como bloques y que les ha permitido, valga la redundancia, sostenerse durante tantos años. Claro, y sin ser despectivo para nada, pero poniendo también la realidad acá, ¿puede influir, si hacemos el punto con los partidos de socialismo democrático, ex nueva mayoría, ex concertación, la historia? Justamente usted le dice, pueden haber díscolos, pueden haber personas que vayan en contra de las, nunca se da las órdenes de partido, pero sabemos que efectivamente hay directrices de partido, pero finalmente están ahí, han tenido sus crisis, o sea, si vamos a partidos tradicionales, como se conoce, la democracia cristiana, por ejemplo, que ha habido una división importante. En el mismo Frente Amplio, de hecho, le quiero hacer la pregunta, diputada Veloso, ¿puede haber pasado la cuenta Revolución Democrática y otros partidos que podemos analizar el pasar de ser una oposición a un gobierno? Sí, por cierto, yo creo de hecho que esto es lo que podría pasar en algún momento, por ejemplo, a los republicanos, si es que llegaron a ser gobierno, que precisamente cuando uno está en una posición de impugnación es mucho más fácil, porque tú no te haces cargo de las soluciones. Así es. O sea, hoy día uno ve a republicanos diciendo, el problema es que el gobierno no se hace cargo. Otra cosa es con guitarra, desgraciadamente se lo apropió la derecha, pero es un dicho que tenemos en el campo desde mucho tiempo. Y que de hecho se le critica ahora al Frente Amplio, que es gobierno. Exactamente, ahora que les toca hacerse cargo de las soluciones, no tienen la capacidad. Bueno, echarle mano al aparataje estatal, que para mí es sumamente importante el Estado, pero que ha sido precarizado durante muchas décadas. Echarle mano es muy complejo para dar soluciones, se requieren una serie de factores que muchas veces no se conjugan y que pasan más allá de las voluntades políticas. Eso es lo que le pasa al Frente Amplio, es lo que le pasa, o lo que le podría pasar a republicanos, lo que quizás le va a pasar ahora en la convención constitucional. Pero respecto a esto de las crisis, si los otros partidos han resistido las crisis, que han tenido muchísimas, y me atrevo a decir mucho más graves que las que estamos teniendo nosotros, yo creo que el giro de timón que se hace en esos momentos de crisis es clave para poder asegurar o para poder pensar de que vamos a poder sobrevivir. Y en ese sentido quiero relevar nuevamente que si Revolución Democrática no tiene la capacidad de poner sobre la mesa todos los elementos que se han conjugado en este momento que estamos viviendo como partido de oficialismo, para que hayamos llegado a este momento tan precario, donde prácticamente tenemos una presencia nula en el gabinete salvo una compañera a quien yo valoro mucho, que es Ministra de Bienes Nacionales, si no ponemos todos esos antecedentes sobre la mesa, si nos mantenemos en una posición de obsecuencia y de prenderle vela a los santos, en lugar de prenderle vela, digamos, primero a nuestro proyecto político ideológico, segundo a la militancia de base, y tercero, y más importante por cierto, que es lo que motiva a nos tratar, a las necesidades de la clase trabajadora de este país, entonces cerremos por fuera. Yo creo que si nos mantenemos este ánimo obsecuente y adjudicando, o sea, hacia afuera la gente puede decir que la crisis de Revolución Democrática es convenio y es Juan Ignacio La Torre, pero nosotros bien sabemos que hay una minucia que tiene que ver con otras cosas, y reitero, tiene que ver con el comportamiento muchas veces poco orgánico de militantes nuestros. Nos queda un minuto, y en ese camino que usted dice tiene que ser el norte de Revolución Democrática, ¿puede liderarlo el ex ministro de Educación, Marco Antonio Avila, que ha dicho que se encuentra disponible, que no está dentro de sus planes, evidentemente él quería seguir en Educación, pero ya en la situación, de hecho saliendo de la moneda dijo, yo quiero dedicarme justamente a Revolución Democrática, estoy parafraseando, pero iba a ese punto. Por cierto, Marco Avila es una de las cartas que se barajan en este momento, y a mí me parece que es una excelente carta, creo además que representa la diversidad de RD en cuanto a proveniencias, en cuanto a historias de vida, creo que una cosa que yo dije en un momento en una entrevista que cayó muy mal, pero esta caricatura del ñuñoismo, que aclaro no tiene que ver con la comuna de Ñuñoa, sino que tiene que ver con esto del estudiante, que tiene poco de calle, que es más urbano, creo que la figura de Marcos viene a romper eso, que viene de una comuna distinta, de una historia distinta, y creo que la representación es sumamente importante a la hora de identificarse con un partido. Si en un momento la sociedad chilena, o quienes son militantes de izquierda, dejaron de identificarse con Revolución Democrática, de pronto puede ser porque dejaron de ver caras que se parecieran a las suyas, y se quedó pegado al partido en un momento de la historia donde el partido respondió muy bien a la coyuntura, pero que no siguió avanzando con las necesidades de las personas, partiendo por la representación, pero siguiendo por otras demandas que escapan la estudiantil y la política universitaria, y que tiene que ver con las condiciones diarias, materiales del trabajador, del agricultor, de la cuidadora, y ese es uno de los desafíos importantes que tenemos dentro de esto de preocuparnos de las necesidades de las personas, y creo que Marcos podría perfectamente llevar adelante esta renovación de liderazgo para poder avanzar con el partido hasta que el partido así lo determine, porque tenemos también en miras y sobre la mesa la discusión del Partido Único ya hace bastante tiempo y ya nos vamos a sentar. Diputada Consuelo Veloso, como siempre muchas gracias por acompañarnos esta tarde, diputada, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, un abrazo. Hasta luego, un abrazo.